... Hernando Antonio tiene 49 años de edad. Su honor es ser campesino agricultor desde antes de abrir los ojos por primera vez. Todos los días saca café, plátano, fríjol y tomate al mercado del pueblo... ...y a la plaza mayorista en Medellín. Esta finca tiene nombre. Llamada Finca El Pedrero. ¿Por qué? ¿Mucha piedra? Sí, señor. Mucha piedra, claro. Y mi abuelo decía que cuando esa piedra se calentaba, la cosecha de café era muy buena también. ¿Usted cultiva café? Café, fríjol, pimentón, papa, tomate de aliño. ¿Ha sido en la vereda? Sí, señor. Creado acá en la vereda. ¿Toda la vida? ¿Nunca ha vivido en el pueblo? No. ¿Ni en la ciudad? No, no, no. ¿Y no le provoca? No, la verdad que no. Pues uno con un paraíso de estos, la tierrita, un aire como este, uno pues para donde se va a ir. ¿Cómo hace usted? ¿Usted madruga diario a qué hora le levanta? Claro, a las cinco de la mañana ya hay que estar por ahí a ver cómo es que está la mañana. Por ejemplo, mañana hay que madrugada acercar, mañana hay que madrugada a abonar fríjol, toda la vida hay que trabajar. Nueve veredas del oriente del municipio de Barbosa, de donde sale comida todos los días, todavía celebran la reapertura de la única vía que tienen para sacar sus productos. Hernando Antonio Marín, agricultor en la vereda La Tolda, deja sentir lo que significa para ellos volver a tener abierto el camino. En junio pasado se desplomó la banca y en agosto el alivio volvió. Para ellos, la mejor noticia en años, pues aquí la carretera es la vida. ¿Qué pasó entonces y cuándo? Acá hace que por ahí dos meses una ola invernal, mucho invierno, se vio una tempesta muy, muy horrible y se llevó la banca. Y entonces quedamos descomunicados, pero no solamente La Tolda, nueve veredas, no hay otra vía. ¿Y por aquí sacan todo? Por acá sale todos los días, todos los días sale comida y entran insumos, todos los días. ¿Y entonces qué hicieron en ese momento? En ese momento que esto acá se fue, porque no había más opción sino esperar, bajaban los carros con la carga de por allá y los otros esperaban acá. Y entonces había que hacer el transporte, de carro a carro. Teniendo en cuenta que esta vía es intermunicipal, porque por acá se sale usted a Guarne y se sale a San Vicente, al oriente antioqueño, a la vía Medellín-Bogotá. ¿Cuánto tiene esta carretera? ¿Usted la conoce toda la vida? Sí, yo soy nacido acá en la vereda. Tiene aproximadamente que hay unos 35 años, 37. O sea que el municipio de Barbosa y también parte más allá de Barbosa viven de lo que cultivan aquí. Sí, claro. ¿O vivimos? Pues sí, porque usted también compra frutas en Medellín, donde viva de acá. Sí, esto acá es una dispensa agrícola. Más del 90% del territorio de Barbosa es el campo, es rural. ¿Y de todas las fincas de Barbosa sale comida? ¿De todas? Sí, de todas. Teniendo en cuenta que depende del clima. Hay fincas que salen mucha caña, en otras veredas que sacan piña, en otras veredas sale limón y naranja. Me imagino que cuando tuvieron el daño ahí, perjudicó a los chicos de la escuela. Sí, señor. O sea, inclusive ahí las profesoras estaban dando clase virtual, porque les daba miedo pasar por ahí. O sea, sin esa vía, casi que todo, en todo, como decimos los paisas vulgarmente, ustedes están jodidos, sin la vía. Sí, señor, llevados del berraco. Bueno, y cuando se dañó esto, cuando hubo ese problema, ¿que la alcaldía atendió ahí mismo? Sí, sí. Muy agradecido, muy agradecido con la alcaldía. Se le puso fe de frente, se le paró fe como un macho. Pero el problema, la interrupción duró tiempito. Sí, por ahí dos meses. Ah. Fueron para ahí dos meses de batalla. A uno que le digan montañero, algo normal, es un campesino. Yo me creo como un campesino, como lo soy, un campesino. Yo también lo soy. Yo soy de Yarumal, nací por allá, casi que en finca. Entonces ser montañero es un honor, ¿no le parece? Sí, para mí sí, que no hay como el campo. La tranquilidad que uno tiene en el campo, eso no tiene precio. Para mí no tiene precio. Barbosa es el primer municipio del norte del Valle del Aburrá. Es el segundo territorio después de Medellín más extenso del área metropolitana. Hace 450 años, el español Gaspar de Rodas tuvo que vérselas con los indígenas aburráes y ya mesíes, para sumar a sus conquistas el paraíso de Barbosa. Soy Luis Alirio Calle y esto es Somos Área. De finca en finca, siembra por siempre.